Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Puedo ir a ver a mi madre ahora? Solo el grande inquisitor puede decir. ¿Puedo decir? Mi palabras son de no importancia. Solo los de los gran inquisitor. Pero asegúrate que eres muy precioso a él. ¿De dónde se ve la rata? Hice un elixir con tu sangre. ¿No? ¿La capturé? No. ¿Y le tiene una Great Ball? Qué pocha que estoy. Si fuera Misha podríamos robar cosas. Pero este niño no puede atacar. Hugo no tiene arma. Si lo encuentran harán sonar la alarma. Bueno. Bueno, chicos. En el estricto rigor, Hugo no muere porque lo necesita en vivo. Así que yo creo que la cantidad de muertes no puede aumentar. Voy a buscar agua para darme la pastilla acá. Ya son las 7 y media. Tengo que darme las 7. Dame. Yo digo que no puede aumentar la cantidad de muertes porque él no muere. No muere. ¿Puedo morir la hermana? Uno nunca sabe. Mira que son. Todo aumenta. Me ponen. ¡Ay, Dios mío! Ustedes pueden creer que ayer se me buggeó el juego en una parte, ¿eh? Se me buggeó, ¿viste? Y tuve que dejarme matar para que se cargara el punto de guardado anterior y que se me desbuggeara el juego. Y el Hades quiso sumarme la muerte, hermano. Y era un bug del juego. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer? ¿Qué robó? Sí. Me la quiso sumar y después me la descontó así. ¡Pero weón! Sí, me hace lo cantadito. Fue a propos. Fue a propos. Muerte es muerte. Y de ahí estábamos con el Yusuke. Y ahí captamos. El juego me tomó como que yo pasé el escenario. Sí, porque se cerró una puerta y lo tomó como que pasé. Pero no pasé. Lógico. Así que ahí tuvimos que... Dice, ves de ella y después dices que yo soy el malo. Te querían robar así como robas tu tienda. A ver. Oye, mate a todo esto de la tienda. ¿Vas a seguir jugando a la tiendita? Porque llevas varios días sin conectarte. Quiero saber. A ver. Dice, en ninguna parte de las redes dice que hay excepciones con tarde. A ver. Qué onda. Ustedes son. Y continuamos grabando. Bien. Bueno, chicos. Soy Hugo. Preparaos. Porque si esto es full sigilo, hermano. No, pues no tengo mucho tiempo y esta semana no entraría. Pues me voy por una semana. Ah, ok. Dale. Claro, es que hace varios días que no entrase. Entonces tenía la duda. Bien. A ver si alguien más quiere jugar. O sea, vamos dejando lugares. También le tengo que preguntar al Berserkat. Berserkat. ¿Esto es oro? Venga, Hugo. No veo, po. Si está agachado no veo un pomo, mira. Dios, qué estrés. Ay, ay. No veo, po. Ah. Venga. Hay que hacer peligro y estricto las reglas. Si no, chacota la cuestión. Dice el mal. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo. ¿Qué está usando? Oh. ¿Dónde, coño? No sé. No sé. Paga, ¿no? ¿Es pareja? ¡Corre, Hugo! ¡No veo un pomo, weán! ¡No veo un camino a la muerte de la sangre de la Chosen One! La playa... ¡No lejos de la sangre de la Chosen One! ¡No lejos de la Chosen One! ¡Alguien viene! ¡Oh! Conchalegó Pero la masa de Episanguis Bruto... Las ratas acaban con este recolector... La vida del Gran Inquisitor depende de la cantidad del destilado... ¿Viste que el Gran Inquisitor Vitalis necesita sí o sí? La piedra esa... Ah, esas cosas se caen, ¿eh? El poder del Gran Inquisitor está deslizado por la lucha... el equilibrio de los poderes viste no te preocupes dice que no se preocupen que la sangre del boy que la sangre del boy va a ayudar a que se cura completamente y va a equilibrar los poderes más verdura dice que el destilado está expresándose de que no se que, no se que, no se que cuestión más no tocan las botellas no tocan las botellas no tocan las botellas no tocan las botellas end of the bite it's going to be quite a party No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Represento al Papa, ¿qué onda? Y le dice, la misión es de vital y es sagrada. Y él dice, la iglesia nunca ha apoyado su misión. Oh my God. Soy un libro abierto con mis expresiones. Dice, yo solo veo herejía y ocultismo. Y ustedes, ustedes lo siguen en este camino infernal. Mira sus palabras, con su rango debería hacer más cautelos. Dice, qué locura de esa. Mami, ¿dónde estás? Mami, ¿dónde estás? Mami, ¿dónde estás? Magíster, el texto menciona claramente la ascensión de un niño durante la plaga de Justiniano. Lo sabía. Los nobles romanos lo aislaron de la gente y lo venenaron en secreto. Puede que fuera el ancestro de Hugo Rune. Continúe. ¿Están hablando de mí? ¿Usted? Hugo. Al liberar el gran inquisitor se va a generar la adoración del pueblo, dice. Con ello un poder político sin precedentes. La presencia del asobispo Gauder es reveladora. En la corte pontificia deberían estar orgullosos. Solo tienen bien merecido por no haber intervenido antes, dice. Ah, deben estar asustados, perdón. O sea, estabas creo que dice. Escucha. Muy bien. Y damos re bien, ¿eh? Ese me vio. La prima mácula dice, apunto de llegar al primer umbral. Devora al portador perdido o camina junto al que la domine. Maestro o esclavo. Pero ¿cómo podemos asegurarnos? Cabros, ¿podemos controlar la prima mácula? Oh, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama ese Pokémon? Cincino. Bueno, no, Pokébola común. Listo. Pero eso es el papa, el papa, sí, el que vende. ¿La papa? Bueno. Cabros, podemos controlarla. Porque o nos devora. O podemos ser su máster. Esto se pone más interesantivo. Quizá por eso la habitación de Hugo. Beatriz de Rune's research texts are all coded. I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. About time. Uh. Mami. La van a... Meter en... O sea, la llevaron en el sótano, ¿viste? No puedo pasar por ahí, pues, hermano. ¿Qué hacemos? Me encerré, bueno. ¿Hay un paso por ahí? ¿Es para allá? ¿O para allá? ¿Es ahí? Ah, es para esconderme, nomás. Ah, es para cambiar la ruta. Ok, ok, ok. Ya. Ya, ya, ya. Dicen que está por ceder la madre de Huwaka. ¿Ves a Misha? Me encontré a Mami. Eso quiere decir que está muy mal. O está por morirse. Ella está en el baño, lo decían. Tengo que seguir bajando. No veo ningún güey. Ah, ya hay uno. ¿Y por dónde... ¿Por dónde bajamos? Estoy perdido y... No sé para dónde ir. Es chupique. No sé. ¿Cuál es la puta puerta? Ahí está Vitaly, ¿lo ven? Ahí en el centro. Está perdida, que raro. ¡Ay, por favor! Ese sacró la puerta. Me va a ver. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. No hay un paso por ahí. No veo un pomo, güey. ¿Qué es esto? Bien. Suponiendo. Ahí hay uno. Ese me da la espalda. El arzobispo ya está acá, le dicen. Perfecto, dice Vitalis. Hazlo pasar. Ah, mira. Viene con coro. El arzobispo viene con coro. Vitalis. Monseñor Gautier. Yo confío que tu viaje fue con... El otro rezociable dice... Ahorrese las formalidades. Nos hemos cansado de su jueguito, Vitalis. ¿Jueguito? ¿Acaso un jueguito podría cambiar el futuro del mundo? Dice el viejo. Escúchese. Ha perdido la cabeza por completo. Y todo esto es... Si puedo... Es importante. Lo interrumpe y está... Recibiendo. Lo interrumpe y estáis. Quiere que alcance los umbrales. El Pope One can excriminate a man, Archbishop But not a saint Your inquisition is over Meaning that a new era commences One-web puppets such as yourself will kneel And beg me to save them He is with us Very good Go and see if Beatrice Doreen has regained consciousness He is scary, but I have to follow him Why did she keep resisting with that? We have... The same goal We both fight the plague Only our methods differ Her daughter is making the same error No, 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 no No, no, no The plague is nigh Indeed But do not lower your guard The garden The sky I didn't see the sky I didn't see the sky Congratulations on capturing the child We've been after him for weeks And then he simply turns up here asking to see his mother It seems he has a sense of humor That he won't be keeping for long I have to go and see his mother myself What's he going to do with her? He's leaving quickly He's leaving quickly Me encerré? He's leaving quickly He's leaving quickly He's leaving quickly Awww The garden The sky I didn't see the sky Oww Con chaleco Awww 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 Ahí hay uno, mira ¿Qué va a hacer con ella? A ver ¿Dónde carajo es el paso, güey? A menos que ese está muerto ¡Los mordemos! A ver A ver si se mueve A ver si se mueve No estoy, no estoy No estoy, me fui y salí No, nadie me ve, nadie me ve ¿Es para acá? Ay, Dios mío, señor No sé para dónde era Estaba arrancando Y no ve Creo que es para acá ¿Cierto? Sí, es para acá Ay, me estabas esperando, Nicolás Gracias Ah, no Ah, no Higo Oh, no. Y si no hacemos nada, en el momento en que los muertos se acumularán, los muertos se juntan juntos para formar un muerto gigante. Es solo una cuestión de tiempo. Así que nos pregunto que la ceremonia de la ceremonía de Vitalis va a dar lugar. ¿Dónde está él? No quiero encontrar mamá sin él. Debe ser el nido, ¿viste? Ay, perdón. Gracias por el sal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no puedo escucharte como los demás? A ver como tenemos que transportarlos. No tienes nada que fear de ellos. ¿Qué? 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 El maestro controlando la mácula. Este quiso mezclar el Vitalis. Mezclar su sangre con la de Hugo. Y dice que se unen. Y que cuando Hugo llega al primer umbral. Que es cuando ya empieza todo el problema de... O eres devorado por la enfermedad o la controlas. Pero controlarla me imagino no sé con qué. Él también lo va a hacer. Por lo tanto. Está por ahí. Eso. Quiere tener los mismos poderes o habilidades que tiene Hugo. Y hay otras ratas. Hay otras ratas. Así que seguramente después. Ya me veo ya un ejército de ratas por un lado. Hugo diciendo. ¡Ataquen mis valientes! Y salen las ratas negras. Y por otro lado. El... ¿Cómo se llama este weán? El Vitalis. Con las ratas blancas. Y un cruce de ratas. Ese es un prisionero. Uy mira. Ahora. Hey. Die quietamente. Tengo que trabajar aquí. Me gustaría esperar. ¿Por qué? Los ratas prefieren carne fresca. ¡Tienes! ¡Tienes todos irán a la mierda! ¡Tienes ratas! A ver por el otro lado weán. Haciendo... ¡Claro! Haciendo ratas control. Sí, Hugo. Concha. Estoy pasando rata control. No te vas nunca por el otro lado. Ah, volvió. Ah, volvió. Mira. Ese Pokémon Pollo me recuerda a Filo de... 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 De Ternayush. Maravilloso. Dice... No. No. Ni. No. No. Es tan vivo Es tan vivo Mira Te dije que está haciendo un ejército Se ríen de mí, pero te apuesto Si hubiera su hijo con un cuchillo en el cuello Cooperaría a ese No podemos abrir esa puerta Oye, esto quiere decir que vamos a pasar después Por aquí con Amisha Las ratas los devoren a todos Mira, mira, dice Yo diría que una mujer La señora de Rune va a sufrir mucho Una mujer tan culta Debería haberse unido con nosotros Es más cerca que una mula Pero nuestro torturador lo es aún más ¿Viste lo que dicen? Ellos piensan realmente Que están por salvar el mundo Los soldados We can't get out Ah, por favor At least let me die Out there You wouldn't like it Out there, believe me At least here Your carcass Can still be of value To our alchemists Sink yourself, Lucky Oh, bastard Hey, kid What the hell are you doing here? Shh I have to find my mommy The alchemist Oh, goodness You shouldn't... Sorry, I need to go Goodbye Dice el alchemista Sorry, dice No deberías Weón Quizá como está Beatriz de Rune Quizá como la tienen Y él va a ver todo eso Weón Dice Magistre de Rune por Ulta ¿Ves? ¿Contestará mis preguntas? Dice ¿O acaso sigue enfadada Por lo que le ocurrió a su marido? To your husband Right Our torturer will take care of you You'll soon have your voice back Mark my words Oh, no He's coming back Hide Mira, ahí hay brasas ¿Está bien? Ahí hay brasas, mira Mami Uh-uh Mami Hugo But... So they... Amicia said you were dead But you're not Amicia My darling You must go If they find you here No I'm staying with you Oh, Hugo Did they take your blood? Oh, my God Oh, my God All right Hugo We'll go together But you have to find the keys They must keep them In the room At the end of the corridor Can you make it there? Off you go, then Go Be very careful Come back as soon as you have the keys I'm not gonna go I'm not gonna go I'm not gonna go When I return I want everything prepared and ready to begin Do you understand? Yes, Lord Nicholas All right You heard him Everything will be ready The alchemist will talk I'm going to enjoy Just do your job The captain of the guard doesn't appreciate improvisation And neither do I Yes, of course Let me know when you're ready I have to meet the police Right At least you might give me a promotion Authority Selfs The torture has to be efficient That the rune woman has a simple real lady So soft Anyway The knives are sharpened Hammer, pliers, fiber and sword Everything is ready Yes I've never forgotten anything Hmm We're the captain around The best double check Viste que hay luces Viste que hay luces Estas cosas las puso Oh ¿Y pa' qué? Esto no es como No es como para Misha Toda esta parte Cuando salga con la mamá Tiene lógica Ay Ahí está él Ok Hay que liberar Las rats Pero ¿Dónde está el guardia? Ya ni se ve ni dónde estaba Ah, ahí está ¿Y a mí no me comen las ratas? ¿Qué estás pensando en liberarlas? Oh Oh That's for the cages Come on Come on Quick, quick The gate, bro Chief We need to go Move, move Well done Go away Quickly now The key ¿Dónde está la llave? Ah, se fueron Ah, ok, ok Nunca vi la llave, pues cabros El pollo ahora controla ¿Qué? Esa es la impresión que me da Ah, ya traje Ah, ya traje Yes, es your Misha I'm just going to My head Stop shouting Y ahora, ¿de dónde veníamos? Te juro que se me olvidó Ah, ya, ya Supongo que esta es la que me sirva ¿Dónde está el error? No veníamos por acá Ah, sí, por ese hueco ¿Y ahora? Subir la escalera No estoy perdida ¿Por qué siempre piensas que estoy perdida? No, siempre estoy perdida Ahora no estoy perdida Solo no sé cómo hacer la combinación con las luces Ah, ya traje Ah, ya traje Ah, ya traje apunta ya ahora devolvete y ahora así i did it, all by myself mami, i did it well done, come quickly it's alright no one will hurt you now my hero how do you feel, your head it, it talks to me all the time now and what does it say it says it wants me to join it the first threshold Tommy, i'm scared we'll never get out of here we don't have a choice if i am with you the voice are you ready to reply the voice hugo, can you hear them yes they all have the same voice El que... En el que mi cabeza me duele No intentes ignorarlo Embracelo completamente No seas frío ¿Viste? Control rata ¿Ya acabaste el God of War? Sí, ya la terminé Es rata control, te dije ¿Viste? Ustedes se reían de mí, wean No, no, no Cuando tú eres linda Te preocupes, ¿no? No, no, no No, no, no Mira, dice que es un gift Ah, ¿qué es ese Pokémon? Ahí está No, simplemente para sacar a D2 Y solo tengo 30 Vamos por el que sí lo sacamos Bueno Dale con toda la fe nomás Peter Yo tengo 620 Yo tengo 620 diamantes En ese Pokémon de tercera Sí me acuerdo de haberlo visto ¿Qué pasa con los gatos aquí? ¿Qué pasa con la fiesta? ¿Qué pasa con la fiesta? ¿Qué pasa con la fiesta? ¿Qué pasa? Siento como que estoy con un gato y un rayo láser ¿Por qué le dice The True? ¿Por qué a los otros dicen The One? ¿No puedo girarla más? ¿No puedo girarla más? ¿No llegan? Ah, no pueden pasar, a ver, calmado ratas, calmado Ya, yo te la buscá ¿Qué? Dice que puede sentir las ratas negras pero no las blancas. No, no, no. Es que se me cansa la puntería. Es como si tuviera la... Ay, ay, quiero sonar, ay, quiero sonar, ay, quiero sonar. Ay, ay, ¿estás bien? Ay, no puedo. Se siente un poco divertido. Te hará cansado, eso es normal. Dime si te sientes mal. Sí. Mi cartel es cero por el cuarto de diez, excelente. Ya bajaste el hogar. Una vez terminé de cocinar y voy a jugar como en dos horas, dice. No, no es el over. Es el... ¿Cómo se llama? El... No, no, no. Wardson. Escucha, ¿dónde está la entrada? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero dile que sigue bien con la hermana, pues, señora. Dile que es... Ay, Dios mío, señora. Ay, Dios mío, señora. Por fiado, güey. No, no. 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 No te insultes me, Madame de Rune. Tu hijo es el carrer de la macula natural. Y no ha terminado con él. Lo que significa que no lo he visto. Pero esto lo sabes. Vitalis, nos dejamos terminar con esto. Nicolás, no te entiendes. Te sientes como lo hago, ¿verdad? Nosotros nos dejamos con la sangre. ¿Qué piensas, Hugo? Tu familia crea más grande. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto a ayudarte, pero permito a mi hijo de irse. Su destino no es estar en la Rune. Su destino es estar aquí, en mi lado. Tú eres un monstruo. Un monstruo? Madame, tú aún no tienes que ver cómo. Te vienen cabras, ¿eh? ¡Hum! Kill her! ¡Sugo, the rats! ¡It's the only way! ¡Don't! ¡Hut! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Puedo dar it? ¡I'm sorry, Hugo! ¡Atácto! ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué hago? Gracias, Núria! Me πάo el honor de skypear la madre de Carillas. Solo una persona. ¡Hace esto! ¡Núria! ¡Núria! ¡No tienes nada de casa! ¡Estás de la vida! ¡Bresurtho! ¡No tienes Revelación! ¡A shipping! ¡Porque estás haciendo esto, ¿no? ¡Ajá! ¡Solví a convenience! ¡No, me c donné! ¡No! ¡No! ¡No me siento! ¡Hay recompensa por él quien la mató! ¡Eso fuerte! La prima macula... ¡Está reaccionando! The Threshold awaits you! ¡Past to the other side! ¡No, Hugo! ¡Don't listen! ¡No, I'm the ghost! ¡Past to me! ¡My son! ¡Don't forget who you are! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Hugo? ¡¿Y si es eso?! ¡¿Hugo! ¡¿Say algo?! ¡Hugo! ¡¿Say algo?! ¿Me escuchas? ¡Oh no! Él es poderoso, pero él no ha llegado al alcance como esperábamos. ¿Sabes por qué? Amicia... es Amicia... ¡Qué tiresome! Pero él está cerca ahora. Y tenemos otros pawns que podemos jugar. ¡Los de ella! ¡Leave él alone! ¿Qué más quieres? ¡Muchas más! ¡Muchas más! Y estarás aquí conmigo para asegurarnos de que lo tengamos. No te preocupes Hugo. Tengo toda la confianza en ti. ¡Nos vamos a lograr! Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Gracias. Que estén muy, muy bien. Adiós.